Yo soy de ese pago lindo que lo llaman el foliar y yo soy de aquel que nace y muere en ese lugar Allí nació el cien de humores que me odio y lo hacía hablar dueño de la chacarera y todas las que aprendí a citar Pago del famoso Cifra, Zanilla y Turador y también de las noriegas el famoso rastreador Chacarera, chacarera, un pachisco de corear Bracitas que enciende el pucho, dole y doble y cantar Calle con el coloriento lleno de luna y de sol Con tus recuerdos se ponen chau, 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 mi adoración Me voy en sueños cantando caminando en media flor En la represa yo busco reflejo de un viejo amado Chacarera, 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 un pachisco de corear Bracitas que enciende el pucho, dole y doble y cantar Bracitas que enciende el pucho, dole y cantar Bracitas que enciende el pucho, dole y cantar